hoy para algunas personas no cristianas es difícil de entender que grupos que se dicen cristianos y amantes de la paz apoyen a una u otra parte en el conflicto israelí palestino las 1400 muertes por el bando israelí junto a los secuestrados por el grupo fundamentalista jamás y por otro lado la desproporcionada respuesta de israel que ha alarmado incluso a sus aliados y hecho que organismos internacionales como naciones unidas le exijan un alto al fuego hace que sea obligatorio este análisis sobre el por qué de este apoyo incondicional a israel por parte de las iglesias evangélicas si le interesa el tema acompáñenos a lo largo de la historia de la cristiandad han existido diferentes interpretaciones escatológicas con respecto a israel las principales son teología del pacto es la teología reformada tradicional toda la salvación está dentro de la iglesia la iglesia es el cumplimiento final de todo lo prometido a israel tenemos también la teología de los dos pactos hay dos pactos uno con israel y otro con la iglesia cada plan de redención es diferente teología del reemplazo extremo el pueblo de israel al rechazar a cristo dios entonces lo reemplaza por la iglesia gentil y por último tenemos la teología dispensacionalista y aquí nos vamos a detener pues es la raíz del pensamiento evangélico moderno que es el dispensacionalismo en el siglo 18 y 19 muchos grupos protestantes esperaban el fin de forma inminente por otro lado el pre milenarismo toma auge en el siglo 19 john nilson darby fue un pre milenarista o sea esperaba el regreso de cristo antes del milenio es considerado el padre del dispensacionalismo aunque algunos de sus elementos se encuentran en el catolicismo para ser más específico en augustín darby desarrolló un sistema de dispensaciones que describía la interacción de dios con el hombre durante el pasado y el futuro diferentes textos bíblicos revelan las diferentes dispensaciones según esta teoría en el siglo 19 la mayoría de pre milenaristas eran historicistas los pre milenaristas historicistas veían las profecías como procesos las profecías en una parte se habían cumplido y otras estaban en pleno cumplimiento es por esto que vemos en una buena parte del cristianismo historicista en el siglo 19 interpretaciones proféticas que establecían fechas mediante el estudio de la cronología bíblica para darby por otro lado existían dispensaciones separadas existían dos promesas distintas pero separadas por el papel diferente que jugaban ambas según este teólogo existía un mensaje para israel y otro mensaje para la iglesia darby sistematiza estas dispensaciones cosa que no habían hecho sus antecesores estableciendo esta distinción entre israel y la iglesia creía en el rapto mediante un arrebatamiento secreto estas ideas a mediados del siglo 20 llegan a eeuu donde el terreno estaba preparado y era fértil para ello en el mundo evangélico pronto ocurriría el cambio y esta sería la perspectiva predominante cara al futuro contrarrestando la influencia de la teología liberal ya que los dispensacionalistas defendían la autoridad de la biblia y su interpretación literal el dispensacionalismo sería atrayente al mundo evangélico por esto en el siglo 20 hubo una biblia de estudio que revolucionó el pensamiento evangélico en norteamérica me refiero a la biblia de referencia de scoffield según este erudito el dispensacionalismo es el método de dividir correctamente la palabra de verdad ilustrémoslo usando su biblia escojamos el texto de romanos 11 26 y luego todo israel será salvo ahora veamos las diferentes dispensaciones según scoffield a lo largo de la historia dice el comentario de esta biblia de estudio resumen el pueblo de israel llamado así debido al nieto de abraham fue escogido para cumplir la siguiente misión cuádruple dar testimonio en medio de la idolatría universal en cuanto a la unidad de dios segundo servir como una ilustración ante los demás pueblos de las bendiciones que provienen de servir al dios verdadero tercero recibir preservar y transmitir las escrituras cuarto ser el medio humano para la encarnación del mesías según los profetas israel reunido de entre todas las naciones restaurado a su propia tierra y convertido a su mesías ha de contemplar todavía en este mundo su más grande exaltación y gloria gracias a esta visión los movimientos misioneros serían en el siglo 20 dispensacionalistas en su mayoría desde norteamérica estos misioneros llegarían a gran parte del mundo con sus ideas para entender el fenómeno moderno entre evangélicos y judíos no debe separarse las interpretaciones bíblicas dispensacionalistas con los sucesos políticos que llevaron al fin del imperio otomano la migración hacia palestina de muchos judíos estableciéndose en estas tierras y finalmente el establecimiento del estado de israel en 1948 sumado al apoyo de eeuu a este gobierno la mayoría de las iglesias evangélicas en el mundo y en especial en latinoamérica se nutren de las iglesias en eeuu no es de extrañar que uno de los principales aliados de eeuu entrara en el plan de dios de hecho para la mayoría de iglesias evangélicas el establecimiento del estado de israel fue un cumplimiento de las profecías bíblicas el sionismo de esta forma fue atrayente para muchos cristianos incluso en un momento para los testigos de jehová que en las primeras décadas del siglo 20 creían que el israel físico estaba dentro del plan de dios hasta 1932 los testigos de jehová antes llamados estudiantes de la biblia entendían que las profecías bíblicas se referían al israel natural como una bendición para todas las demás naciones russell dio varios sermones titulados el sionismo en la profecía en 1933 en la obra vindicación se explicó que israel no había cambiado como pueblo en 1949 se confirmó lo explicado por los testigos de jehová cuando israel se hizo miembro de la organización de naciones unidas confiando así más en las naciones políticas que en dios la historia se repetía en el pasado miraron a egipto y otras naciones como solución y no en dios los testigos de jehová rechazaron el sionismo por ser más político que religioso en 1978 se le pidió al cuerpo gobernante de los testigos una declaración para la prensa sobre el sionismo fueron contundentes los testigos de jehová mantienen una posición de neutralidad con relación a todo gobierno y movimiento político están convencidos de que ningún movimiento de origen humano logrará lo que únicamente el reino celestial de dios puede efectuar pero en la mayoría de iglesias evangélicas sería lo contrario muchos pasaron de un rechazo al judaísmo a su aceptación como parte del cumplimiento profético para los dispensacionalistas dios ha suspendido por el momento sus propósitos sobre israel enfocándose más en el mundo gentil que debe ser predicado pero cuando jesucristo regrese en el rapto de la iglesia comenzará el actuar de dios con israel en todo este plan profético son importantes el templo y la figura del anticristo el templo debe ser reconstruido en el mismo sitio donde estaban los anteriores así se cumpliría entonces las profecías descritas en daniel 9 y mateo 24 sobre la abominación desoladora el anticristo traerá paz para los judíos según la visión dispensacionalista y es por esto que muchos grupos evangélicos apoyan directa o indirectamente a israel el objetivo es uno israel debe tener posesión de su tierra para el cumplimiento profético que desencadenará en el milenio en este periodo serán realidad las promesas dadas al israel físico este dispensacionalismo clásico ha mutado y hoy vemos una variedad de corrientes reformadas y progresistas aunque el esquema de siete dispensaciones de scoffield sigue siendo muy aceptado otros definieron dispensación como equivalente virtual del pacto existen además los grupos mesiánicos que son incondicionales en su apoyo a israel para concluir debo aclarar que este no es un vídeo de refutación al dispensacionalismo esto tomaría largo tiempo sólo advertir que los grupos evangélicos y judío mesiánicos han caído en la trampa de dar apoyo incondicionar a un gobierno o gobiernos terrestres traicionando al gobierno real al de cristo no se puede ser súbdito de uno y de otro al mismo tiempo jesús exige amor al prójimo amor a los enemigos esperar en el reino de dios y no ser parte del mundo no apoyar la guerra y la matanza de civiles desproporcionada que está llevando israel en gaza tampoco jesucristo ni su padre aprueban los actos terroristas perpetrados por el fundamentalismo islámico el panorama actual está dejando muy mal parada a la cristiandad a israel y al mundo islámico qué razón tuvo jesús al decirle a sus siervos el que tome la espada perecerá por la espada esto es biblia versus religión es biblia versus religión